El Banco Interamericano de Desarrollo informó de la concesión de un préstamo de 107 millones de dólares en apoyo de un programa para la conservación y gestión del patrimonio cultural y natural de Panamá. El video indicó en un comunicado que el programa es pionero en la región al manejar bienes naturales y culturales de manera conjunta entre diferentes instituciones estatales. La iniciativa aumentará el acceso de la población a bienes culturales mediante la rehabilitación de tres sitios de patrimonio cultural, el Museo Arqueológico y Antropológico Reina Torres de Arauz y las fortificaciones de San Lorenzo y Portobelo. Se preservarán también cuatro áreas naturales protegidas, mejorando su gestión y sostenibilidad financiera, el Parque Nacional de Coiba, el Parque Nacional de Volcán Barú, el Parque Nacional de Portobelo y el Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo. El programa también permitirá a Panamá mantener compromisos internacionales, como preparar la ciudad de Panamá para ser capital iberoamericana de la cultura en 2019 y cumplir con las metas de Aichi para la biodiversidad en 2020. La contribución del Banco Interamericano de Desarrollo servirá igualmente para emprender acciones para que las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo sean retiradas de la lista de patrimonio mundial en peligro de la UNESCO. El financiamiento del BID tiene un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5,5 años y una tasa de interés preferencial basada en LIBOR. Está compuesto por dos préstamos, uno de 45 millones de dólares para el Instituto Nacional de Cultura de Panamá y otro de 62 millones de dólares para el Ministerio de Ambiente, que cada institución ejecutará de forma coordinada pero independiente.